Y el sábado también habrá otro espectáculo, un show de bandas que se presenta en el Barrio Retiro. Sobre este tema dialogamos con Jorge Mediros. Sí, acá en el Barrio Comanditario vamos a hacer el tema del día para el Día de la Madre. Vamos a hacer en conjunto con la capilla para recobrar fondo para hacer la nueva capilla. Hicimos todo el piso y pusimos una puerta nueva detrás. Y ahora mañana vamos a pintar para estar bien para el sábado. Con una banda cervecera y con los Manocheren y los Villains. ¿Ya han podido establecer ustedes el costo de la entrada? Sí, 100 pesos generales. ¿Espera que la gente del barrio venga, participe? Sí, sí, eso esperamos la colaboración de la gente. Que venga y se divierta acá, participe. Aparte para el Día de la Madre y te va a haber premios para la Madre. ¿Van a hacer este baile y van a aprovechar también para poder mostrar a la Reina del Pescador? Sí, sí. Esa es otra idea para traerle a las chicas que salieron allá, la Reina, la Princesa, y presentaron para el barrio. Alcanzó bien, ahora vamos a pintar y hicimos la puerta también allá con esa misma plata. ¿Estaban con intenciones también de poder arreglar el techo o el quincho? Sí, sí. Eso decimos, le pedimos un presupuesto al 9 de julio, en Meteorológica, y nos va a traer un presupuesto para el techo. ¿Tenían dificultades ustedes con el techo o esto? Sí, sí, no, el techo, viste que está, agotea todo cuando llueve, chorrea mismo, ¿verdad? Y eso queremos, la otra etapa de ser esa, tratar de arreglar el techo.